¡Suscríbete al canal! ¿Dónde voy? ¡Qué chulo! ¿Y puedo entrar aquí? No ¡Eh, mira! Me desplazo con el clic derecho Hago una especie de dash Tap map Ah, vale, ver el mapa, ¿no? ¡Jeje! ¡Qué guapo! Vale, por ahí no puedo entrar, supongo que me hago daño, ¿no? ¿Será que a rooming map screen To teleport from anywhere? Ah, vale, hemos roto el Generador Good luck Vale, ya me sé a lo básico, ¿no? ¿Vos? Te reviento, crack No eres nadie ¿Me ha dado? ¡Qué guapo, ¿no? Tengo ya mucha experiencia ¿Me he muerto? Ah, no, se ha muerto él Tengo mucha experiencia ya en bullet health Excavation Me ha dado un logro Humble, no sé qué Alcanzar la... La excavación Nivel 1, ¿no? Vale, ahora empieza el juego de verdad Eso era un tutorial, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no, creí que era una mejora ¿Eh? Coño La risita esa me ha dado mal rollo Esto es como todos los juegos De este estilo Tienes que aprenderte Que hacen todos los enemigos, ¿sabes? Aquí hay algo, ¿eh? No entiendo ¿Uno qué? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé qué hay que hacer ahí, ¿eh? No entiendo ¡Au! ¿Y los enemigos no soltarán vida o algo? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Ah, un portal! Es un portal ¿Esto qué es? ¿Esto es un poder o algo? He cogido una llave, creo Vale, este cuando le disparas Suelta cosas Aquí hay algo, ¿eh? Como un evento o algo así ¿Esto qué es? 2.000, no puedo Estos son 1.400 Tampoco puedo Esto no sé qué es, ¿eh? No sé qué he cogido Eh, aquí hay una puerta, ¿eh? Más fa... ¡Hostios! ¡Qué roto estoy! ¿Pero esto usa munición o algo? ¿Vida? ¡Ah! Tengo combo también Ah, una recompensa Niega el daño mientras tengas ¿Cómo? 10 punitos de daño Improve Default weapon Mejora el arma normal Incrementa el número máximo De puntos de vida No, me quiero mover Cabrón Me he encerrado ¿Esto qué es? ¡Ay! Ah, esta es la cosa Que vimos antes, ¿no? De Nimbus No sé qué ¿Y cómo he suelto bombas? Ni idea ¿Qué me queda? Esto se ha roto, ¿eh? Ah, es el boss Chamberlord Oye, pero No estoy como muy roto No estoy como muy roto ¿20% de qué? Estoy como muy roto, ¿no? Me han dado un arma Super cheta Archivos Max No sé qué he cogido ¿Esto es? Es que no sé No sé qué estoy cogiendo Creo que es combo ¿Esto es daño? ¿Esto son bombas? La estación de curación Hay de mejora, ¿no? Aquí me dan una mejora Los objetos de la tienda Son 33% más baratos Vida extra Y debris Cuando reemplazas un arma Los enemigos Tardan más tiempo en activarse Que así sea Pero tengo que coger algo Old gun salve He perdido el arma ¿Esta es mejor? La otra era mejor, ¿no? Disparar más balas Buah, que fail, tío No quería cambiar de arma Toma Tontito ¿Qué es esto? Hombre, pegó bien, ¿eh? The Nimbus has been broken Ah ¿Las balas van directas A los bichos? Eh, voy muy OP, ¿no? La tienda 3000 Me lo compro todo Total ¿Me sobra el dinero? ¿No? Demon Nah, hacía más daño Con los láseres, tío Cuidado Herier He perdido, he perdido armas ¿He perdido el arma o algo? ¿He perdido el arma? Recuperar 30 de munición No sé qué No sé cómo funciona Lo de las armas, ¿eh? Te lo prometo ¿Y cuánta vida tengo? Tengo 10, ¿no? Underflow Buah, esta arma es una mierda El láser era Jesucristo, tío Para que lo cambie, tío Es que seguro que era La mejor arma del juego O algo así, loco Seguro que era La mejor arma del juego Y la he cambiado Porque soy imbécil Fuck you, bitch Esta no es mala, ¿eh? Pero el láser era El láser era got Ultra got No got, ultra got ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuál es el láser? ¿Cuál es el...? Es que no sé Esta parece OP, ¿no? ¿Por qué se mueven las rocas? Ah, vale Hay que romperlo, ¿no? Ahí no puedo entrar Ey, ¿qué pasa con el arma? ¿Se ha agotado? Ey, otro subjefe de estos ¿Pero dónde está mi munición? ¡Ah! La munición es esta, ¿no? Esta arma que llevo es infinita Que es de arma base, creo Me ha costado entenderlo Y eso no sé Eso no sé lo que es Los power-ups que cojo de vez en cuando No sé lo que son ¿Aquí qué hay? ¿La tienda? Sí 6.400 Un arma 40 ¿Y cómo la cambio? ¡Ah, y las bombas! Las bombas es con el chief Vale Una bomba extra Va a llevar esto Vida máxima, ¿no? ¡Joder! ¡Me ha dado 4 de vida máxima! Tengo que gastar las armas sí o sí No por reservarlas Este era bien poder reservar el arma, ¿no? Más daño, más daño, más daño, ¿no? Ice Wyrm Coño La madre que lo parió ¿Cómo esquivo eso? ¿Pero hola? ¿Cómo cojones esquiva eso? ¿Cómo cojones esquiva eso, tío? Hay cosas que no tiene sentido Below Eh, estoy quedando súper lejos, ¿no? Stop, 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 stop Tengo muy poca vida, ¿eh? ¡Uy! ¿Aquí me curo? Que tiene pinta de curación, ¿eh? So ¿Dónde va a llegar esto? Revela habitaciones Y la vida de los enemigos Pero no me cura Eh, me gusta lo de poder ver la vida Me voy a morir, ¿eh? 1800 ¿Esto qué es? Recover 3 HP ¡Uh! Dámelo ¿Cómo lo cojo? ¡Eh! ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto? No sé cómo coger esto, ¿eh? No tengo ni idea cómo cogerlo Max Vale Recupera 3 HP Por favor, dámelo No sé cómo cogerlo No tengo ni idea No entiendo nada Me voy al puto pozo Muere, coño Vale Vida, por favor Uf, tiene muchas defensas ¡Ay! ¡Ay! ¡Vida! ¡Nice! Joder, vaya habitaciones Bueno Amigo Vale Vale, ¿aquí qué hay? ¡Hostia! Un boss Me cago en... ¿Dónde estoy? Vale Se muere Y recupero vida ¡Vamos! ¿Esto qué es? Recupero 3 de vida 9000 y pico Firebomb 1 de vida Joder, no me llega para nada, tío Hago bastante daño, ¿eh? Esta habitación ya la hice Se ha repetido un poco ¿Eh? Este es fácil ¿Qué pasa, qué pasa? Se han muerto solos ¿Eh? Me llevo esta Pero no sé lo que hace 545 balas Hay que dar vivo uno No lo vi Vale, fantástico No le hago mucho daño, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es falso? Quería probar la explosión ¿Ya? Vale Firewall Lo que me ha dado Bastante falso ¿Pero por qué me da? ¿No tengo frame de invulnerabilidad? Ah, no tengo frame de invulnerabilidad Cuando dogeo, ¿no? Creo que es eso Que no tienes frame de invulnerabilidad Cuando dogeas Entonces, al hacer el dash Me como los daños Bueno, he avanzado bastante 314 315 84 habitaciones 30.000 Incineral a por Firewall ¿Has desblocado la espada? Deep freeze bomb Time bombs Second wind Rail gun Pulsar He rogado un montón de cosas En mi primera round No, así que así me lo paso, ¿sabes? A ver ¿Tú quién eres? Sup Why hello there Haven't seen you here before Mierda Power eternal, ¿no? Bueno, sí que me da exactamente igual lo que me cuentes, ¿eh? Cállate ya Y aquí empieza una nueva run, ¿no? 10 de vida Con 10 de vida máxima Esto es el combo, supongo El combo es con lo que ganas dinero Esta es la munición que tienes en el arma Y las bombas Habitación secreta La primera Munición máxima para las armas, ¿no? Vale, ya entiendo el juego Gente, ¿os ha gustado? Si es así, dejad un like Un vídeo cortito Y nada, lo tenéis en Steam Es un juego también barato Muy baratito, ¿vale? El Monolith Muy, muy, muy barato Tiene sus añitos Y si os gustan esta clase de juegos retros Bastante arcades Con toques roguelike Os va a dar un montón de horas seguro Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Gracias!